Por eso estaba encantando, que vaya. Hoy es el Día Mundial del Paraguas, un día en el que celebramos este maravilloso invento que nos ayuda a salvarnos en el peor de los climas tropicales. Los hay pequeños, grandes, discretos, elegantes y también de colores. Estoy hablando del paraguas todavía, por si acaso lo que están mal pensando, eh. Los paraguas son artefactos que sirven para proteger al usuario de la siempre molesta lluvia. Probablemente estás pensando que el paraguas no es un objeto de mucha importancia, pero eso solo lo piensas hasta que te agarra un diluvio en la calle. Aunque tú sabes que en ese momento hasta con una fundita de supermercado uno la coge, eh. La lluvia marca el devenir de este producto que se usa por protección y que puede llegar a ser un buen complemento de moda o simplemente no llegar a ser más que un molesto compañero que suele romperse en el momento más inadecuado. A lo largo de la historia cinematográfica completa, el paraguas se ha convertido en un elemento importante dentro de un gran número de películas, como por ejemplo la reconocida Mary Poppins, que se va volando con ella, la coreografía del musical Singing in the Rain y los paraguas de Cherburgo, los piraguas. Hoy es un gran día para usar el paraguas, tanto si llueve como si hace sol. Mucha gente en el día de hoy aprovecha para comprarse un paraguas bonito, elegante, divertido y competir con sus amigos en quien tiene el paraguas más inusual jamás visto. Ok, vamos a hablar de los tipos de paraguas ahora, ¿bien? En la actualidad existen paraguas con formas muy diversas, divertidas, con grandes colores, etc. Entre las que se encuentran... El paraguas samurai, que es aquel que quiere combatir contra enemigos y no mojarse mientras lo hace. ¿What? El paraguas chino, el paraguas canino, perdón, es el paraguas ideal para los animales, va incorporando a la correa y sirve para proteger a los animales de la lluvia. El paraguas pariguayo, ese que no quiere sacar porque te da mucha vergüenza, como se ve. Sí, hay muchos de esos. Y por último está el paraguas titulado como Lo que el viento no se llevó. Paraguas creado por el holandés SEMS, capaz de evitar que la tela se dé vuelta con fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora. ¿Pero qué aprota eso? Porque a mí el otro día me pasó eso, que abrí un paraguas y se volteó. Bueno, esto fue todo por el Día Mundial. Recuerden, cuando tienes el paraguas, no lo necesitas, pero cuando lo necesitas, no lo tienes. Clásico también. What's coming, I am Dra. Después de la pausa, lo que viene es adivina quién, porque hoy es Game Day. Pon tus habilidades a prueba y gana con nosotros dos chances para entrar en la tómbola por el PS4. Pero además, es posible que te lleves una cena para dos personas en Halau, y qué bien cae ahora que se acerca San Valentín. Así mismito, ya saben, 809-289-0100, el primero que ganen. Adivina quién, además de llevarse... ¿No? No, no el primero que gane. Lo vamos a hacer diferente ahora. ¿Cómo es? Vamos a anotar a todas las personas que ganaron hoy. Vamos a hacer una tómbola con eso y vamos a sacar tres ganadores de escenas en Halau. Ah, ok, entonces entran en dos tómbolas. Uno por la cena de Halau y el otro por el PlayStation 4 con dos turnos. Johanna, qué loque. Así es, son las 7 y 31 minutos de este viernes. Iniciamos el fin de semana con muy buena música. Nos vamos con Taylor Swift's Endgame aquí en The Morning Beat. End it.